como plataforma tu vida nunca han sido tan grande como las otras redes sociales dominadas por meta y google sin embargo siempre ha gozado de un papel relevante en los medios y en la cultura aún así no tiene el impacto ni el uso que tienen otras plataformas por lo que en mi opinión está sobrevalorada principalmente por los políticos turista considerada la cuarta red social más popular en méxico y tiene aproximadamente 14 millones de usuarios de los cuales 8 millones están activas que si lo vemos contra los 130 millones de líneas celulares que existen en el país significa que solamente un 11% de los usuarios de este país utilizan twitter es un universo muy pequeño para la relevancia que se le da a la aplicación por otro lado la mayoría de los usuarios no siguen ni a políticos ni intelectuales ni académicos ni a periodistas en el top 10 de cuentas de twitter con más seguidores encontramos cantantes golistas y solamente un político las 10 cuentas con más seguidores son eugenio derbez yuya paulina rubio ana y talia aristegui carlos loret chicharito hernández amlo como el único político y lucero influye twitter sobre la discusión política nacional no mucho incluso se ha convertido en un campo de batalla de cuestiones ideológicas y de bots que la convierte en la red social más hostil de todas sin lugar a dudas a pesar de la incuestionable relevancia informativa que tiene el público en la red social y que sin duda facilita el desarrollo de nuevas corrientes de opinión pública su penetración en este país definitivamente incipiente y poco relevante por sí sola y Gracias por ver el video.